Terminar un partido, Peralta repone para Peralta, sale rápidamente el jugador de Petrolero con la pelota y la marca justamente de Leal Lo busca rápidamente a Marino, Marino con la pelota, va a, arcado por Tapia, justamente va Marino, la tapa de Tapia Tapia la saca toda justamente para Cacente, y este rápidamente para Palacio, Palacio toma la pelota Se frena justamente para esperar a su compañero, lo teníamos muy certito, Sepúlida, juega con Sepúlida Este con Leal, Leal arma la jugada de Centro Español, va Leal hacia adentro, la saca toda para Sepúlida Sepúlida lo tiene del otro lado, justamente solo Tapia, pero juega rápidamente con Leal Leal va hacia adentro nuevamente y tira, erraba justamente, el rebote no lo puede hacer, nadie lo toma Tapia Y ahora nuevamente Leal para Tres Triple de Centro Español, triple de Leal para poner ahora 95 a 92 La pelota la pinta está prendida cuando quedan 50 segundos, la saca rápidamente para Peralta que va de Tres El rebote rápido, le toma Sepúlida, se frena justamente para darse la Tapia Va Tapia ahora sacándola toda para Leal, que cruza la mitad de la cancha El armador de Centro Español, casi cayéndose, la saca toda para Tapia, que va para Dos Queda corto porque el rebote se da rápidamente a Marino Marino cruza la mitad de la cancha, quedan 30 segundos para terminar, gana Centro Español 95 por 92, lo tiene Marino, lo tiene Marino la pelota justamente para Vicentín que tira de Tres Queda corto y los rebote no están a Palacio, sale Palacio con la pelota rápidamente Para el doble, doble Centro Español Doble Palacio, 97 por 92, quedan 15 segundos Ha pedido Muto Benández, gana Centro Español 97 por 92